¡Gol! 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 ¡Buena mosca! ¡Buena mosca! ¡Gol! 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 Una huel de Bechi, ¿eh? Estabas en el banco, el otro día tuviste un buen partido jugando en Álvarez. Entraste y ¿qué pensaste cuando le pegaste? No, pensé en colocarla ahí abajo, ya lo tenía pensado desde que vino el centro y por suerte se me dio. Tenía una mala racha de no meter goles y por suerte se me dio para empatar este partido. Sin duda que fue un partido muy duro, estuvieron en desventaja y bueno, la tranquilidad para el centro de Quimey y para que vos definas, o sea, entre varias piernas, que la arquera no lo pide llegar. Sí, entre varias piernas, no sabía si pasaba o no y si iba adentro del arco, pero por suerte terminó adentro. Sin duda, ahí está el abrazo. Fue un partido muy complicado también, ellos jugaron muy alto y era una pelota, pero por suerte pudimos sacar el empate en este partido muy difícil. Nahuel, creo que bueno, estos partidos van a ser así, lo importante es sumar, obviamente que de local hubieran preferido ganar, pero creo que el empate por cómo se dio el partido creo que fue justo. Sí, el empate fue justo en este partido, pero de local era mejor sumar de a tres. Ahora se viene Unión y va a ser un partido muy difícil como fue allá, pero esperemos sacar una victoria. Nahuel, suerte. Gracias. ¿A quién le dedicás el gol? A mi vieja y a mi abuela. Bueno, hablamos antes de empezar, nadie va a dar mucha ventaja en esta definición y se le escapó ahí, sobre el final. Sí, 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 habíamos charlado con los chicos que era el detalle, bueno, creo que en los dos goles de ellos colaboramos nosotros, el segundo ahí con algo de duda en la puerta del área para terminar de despejar y bueno, después la pelota termina dentro del área. Nos terminan empujando un poco más con coraje que con fútbol, pero de todas maneras estoy conforme, estoy conforme. Hicimos pata ancha en una cancha muy difícil a mi consideración en gran parte del partido fuimos superiores, con llegada, con aplomo, con equipo maduro y bueno, nada, una lástima que se me termine escapando. Tenés una gran ventaja con tu equipo porque tiene mucha altura y cuando a veces necesitas esa terminación de jugada la tienen. Sí, 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 tenemos presencia hoy puntualmente, por ahí no venían repitiendo por ahí la gente de deporte alto habitualmente, bueno, hoy coincidió también pensando un poco en el partido, que estén todos en cancha, sí, la verdad que en el juego aéreo hoy nos tocó ganar mucho, pero los dos goles de hecho vienen de situaciones así, pero se nos presentaron anteriores también en algunas situaciones, así que bueno, nada, una lástima que se nos haya escapado. Sí, porque como análisis, es decir, un empate para arrancar de visitante es bueno, pero por el contexto se le escapó en el final. Sí, tal cual, tal cual, también le dije eso a los chicos, a lo mejor en la previa vos decís no perder acá en esta cancha, uno no lo mira con malos ojos, lógicamente viene a ganar, de hecho como lo estábamos haciendo, pero como creo, como fue todo el partido, como hemos disputado, como hemos competido, creo que era partido para ganarlo, así que nada, se termina escapando y bueno, no podemos quedarlo solamente con ese análisis de que se nos escapan, si bien es al detalle y sabemos que Newble es un rival que va a perder pocos puntos, pero bueno, hay que seguir. Román y Chokimei, ya te habíamos visto que habías ingresado el otro día a Jean Álvarez, y hoy nuevamente lo hablábamos, que tuviste la tranquilidad necesaria como para pensar dónde poner la pelota para que Debechi marque el empate. Sí, está el partido muy caliente, pero bueno, por suerte se me dio esa jugada ahí, esa pelota que me quedó ahí, lo vi justo a Nahuel que entraba, que también estaba fresco, había entrado recién, y bueno, por suerte lo encontré y sí, fue un empate que era el fútbol rival duro, pero se me ha tocado, por suerte. ¿Sos categoría? 2000. ¿Sos joven, tenés 20 años recién? Sí. Bueno, ¿y qué te pidió un poco la dupla como para que tuviera esa tranquilidad como para definir un poco la jugada? Y lo que me pedía más que nada un pase de gol, un pase de gol para poner un empate, para buscar a los delanteros que no le estaba llegando la pelota y bueno, por suerte lo conseguimos. Bueno, un empate que no sé si es esa hora de derrota, pero porque siempre el local necesita ganar, pero por cómo se dio es un buen punto. Y queríamos empezar con una victoria, más de local, queríamos empezar con una victoria con el pie derecho, pero bueno, es un rival duro, se metió muy atrás, muy atrás, cuando nos hicieron el segundo se nos hizo re difícil, así que bueno, por lo menos nos llevamos un empate.